Puerto Llano será una de las seis ciudades de España que formará parte de DITEC, programa de formación a la carta en competencias digitales y emprendedoras que organiza Bankia y la Fundación Incide. Este programa coincide con los objetivos que desde la Concejalía de Cultura y Educación, tanto como promoción económica, tenemos marcados, que es la cualificación, profesionalización de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes, para que el mayor número, el tanto posible, más elevado pueda tener inserción en el mundo laboral. Los alumnos de FP de Informática y Comunicaciones del Instituto Virgen de Gracia de Puerto Llano tendrán formación dual DITEC que hará posible que salgan de las aulas para aprender en empresas. Este programa lo que pretende es, con estudiantes del Grado Superior de Informática de aquí, del Virgen de Gracia, pues darles esa formación cualificada en herramientas de digitalización y en habilidades emprendedoras para que puedan acometer los proyectos que las empresas necesiten para adaptarse a esas exigencias del entorno económico. La formación en empresas se impartirá durante 180 horas, desde Semana Santa hasta la finalización del curso. Un programa que pretende dar cobertura y mejorar la competitividad de las empresas, además de incorporar a jóvenes en el mercado laboral con las mayores competencias posibles. Gracias. 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 Gracias.